El Instituto Mexicano del Seguro Social realizará cursos regulares para fortalecer la salud física, mental, emocional y social de la población en general, con la finalidad de impulsar el hábito de mantener estilos de vida activos y saludables, destacando la realización de ejercicio físico, mejorar hábitos alimenticios y de autoestima, así como fomentar una sana relación interpersonal, familiar y social. Dulce María García, directora del Centro de Seguridad Social, informó que a través de estos centros, el Instituto Mexicano del Seguro ofrece a la población cursos en las áreas de desarrollo cultural, capacitación y adiestramiento técnico, cultura física y deporte, así como promoción de la salud. Algunos de estos cursos que se imparten son orientación alimentaria, manualidades y decoración, tejido, danza folclórica, ritmos afrolatinos, baile de salón, artesanías en textil y los deportivos como natación, basquetbol, clavados, fútbol, béisbol, taekwondo, yoga, box, así como de belleza. Resaltó que este año se tendrá un programa para niños y adolescentes para prevenir la obesidad, donde se tendrán actividades deportivas y pláticas. De igual manera, mencionó que están dirigidos a la población derechohabiente y no derechohabiente. Subrayó que también se brinda atención especial a los grupos vulnerables como son personas con discapacidad, adultos mayores, pacientes hipertensos, diabéticos y con sobrepeso, quienes siempre han encontrado en los centros de seguridad social los espacios apropiados para desarrollar actividades que benefician su entorno personal y familiar por medio de asesoría profesional para así lograr mejorar su calidad de vida. Informo para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.